Nunca más habría cosas como la que ha pasado ayer, que es el terrorismo, que es la muerte, que es lo que más odiamos nosotros, los que queremos la paz, la paz y la libertad. Esta canción se llama Quiero la vida, a ver si quiero compartirla con ustedes, es como un poema, un poema hecho una canción. Por los niños sufridos en la guerra, huérfanos y endurecidos por ella, por las Malvinas y su millar de muertos, por el Vietnam invadido y ensangrentado, por el terror que invade a nuestros días, por todos aquellos sinónimos de guerra. Quiero la vida, estoy dispuesto a poner la otra mejilla. Quiero la paz, estoy dispuesto a poner mi voluntad. Quiero la paz, estoy dispuesto a poner la paz, por quienes nunca vieron la luz del día, fueron asesinados en el mismo vientre, por todos los que han muerto en la historia, sin conocer el valor de la vida, por quienes hoy no buscan nuestros días, por todos aquellos sinónimos de guerra. Quiero la paz, estoy dispuesto a poner mi voluntad. Quiero la paz, estoy dispuesto a poner la otra mejilla. Quiero la paz, estoy dispuesto a poner mi voluntad. Quiero la paz, estoy dispuesto a poner mi voluntad. ¡Gracias!